¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Jiménez, soy profe de Educación Física y nos encontramos en el Complejo Deportivo Municipal Los Iglu. Podemos invitar a todos los niños, jóvenes y adolescentes, también a los adultos mayores que se quieran sumar a nuestras actividades. Tenemos lunes, miércoles y viernes actividades de hockey, voley y zumba. Martes y jueves tenemos básquet, salsa, bachata y merengue. Todo acá en el Complejo Deportivo Municipal Los Iglu, que está a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, con su director Alejandro Villalba. Es libre y gratuito, y a partir de las 17 horas se están desarrollando las actividades. Tienen que traer su pase sanitario, y barbijo, alcohol en gel, todas las medidas sanitarias que corresponden en estos tiempos. Muy linda convocatoria, queríamos comentarles que en todas las vacaciones de verano no frenamos un segundo. No frenamos un segundo, así que los niños se prendieron muy contentos y los padres también porque tuvieron algo que hacer en las vacaciones.